¡DROP IT! Bueno, vamos a explicar rápido el proceso de instalación de pp.dat Bueno, lo que van a hacer es descargar el archivo que está en la descripción, lo van a seleccionar, lo van a copiar y van a ir a la siguiente ruta. Antes de hacer todo esto, es importante que hagan algo como lo que yo hice aquí, backup de ppz2, por si no les llegase a funcionar por alguna rara cosa, no les funcionase, pues lo único que van a hacer es copiar su pp.dat, yendo a la misma ruta que les mostraré ahorita, y hacen una carpeta de backup y pegan su pp.dat antes de instalar el mío. Ok, bueno, ya una vez hecho esto, recuerden que tienen seleccionado pp.dat que deje en la descripción, van a ir a android.data.com.ea.row, ya se me olvidó, la carpeta del juego viene el logo ahí, a la carpeta files, a la carpeta no-backup, y aquí lo que van a hacer es pegar su archivo, yo ya no lo pego porque ahí está, lo único que van a hacer es darle en pegar, y ahí este, le van a dar el sobreescribir, y pues ya, ya estarán ahí, y ahora vamos al juego, en un momento estaremos ahí, y... Bueno chicos, ya en el juego, este, esta será su pantalla inicial, de ir al nombre de John Gameplay, y ustedes le cambien el nombre a Federico, Pancho, no sé, Rodrigo, Alberto, lo que tengan, de nombre, este, y... y pues lo seleccionan a su gusto. Después nos introducimos al juego, y veamos las características que contiene este pp.dat. Para empezar, como ven, no es un hack extremo, hay quienes le gusta, hay quienes no, pero para mi gusto, así está bien, o sea, una buena cantidad de joyas, una buena cantidad de monedas, y pues juegas más o menos limpio, y no tendrías así un hack, así muy exagerado. Aparte, una de las ventajas es que PopCap, a la hora de que tú abres el juego con internet, no te borra tu partida, o sea, ya puedes jugar las fiestas piñatas con mucho gusto, y mucho agrado, y sin ningún problema. Con la pp.dat anterior, este, pues tú abres el juego con internet y se te borra, y pues prácticamente no puedes jugar las fiestas piñatas online. Este, esa sería una desventaja del pp.dat extremo, y pues ya vamos a introducirnos a las características. 870 joyas incluye, 160.000 monedas, y veamos los disfraces, incluye las dos plantas, Fragaria y Cactus, completamente con disfraces. Vamos a verlas rapidito. Este, ay, son un montón de plantas. Bueno, ahí está, ahí está Cactus, con dos disfraces. Ahí está Fragaria, también con tres disfraces, con tres disfraces, y incluye un concepto Mizing de Pitbit, esta planta, que luego les haré un video informativo acerca de esta. Luego veamos, este, incluye también disfraces de las fiestas piñatas de Summer Night, o de fiestas piñatas de noche y de verano. Vean este, este disfraz es muy bueno, la verdad. Ahí está el gorrito muy típico de los ochentas, y pues bueno. Bueno, esto sería todo lo que incluiría el pp.dat, chicos. Un like, es agradecer. El esfuerzo solamente se agradece con un like, es lo que ustedes pueden hacer. Y pues nada, suscríbanse al canal si aún no lo están. Te invito a que me sigas en redes, pirera, arroba, younggames, pbz. Facebook, le des like a la fanpage Young Gameplay, y pues me puedes ir a tus círculos en Google+. Antes de terminar, quiero saludar a un amigo, a un sub llamado Bruno. A Bruder, Bruno, te mando un fuerte abrazo y un saludo a Men, este, es un gran suscriptor. Esos, de esos suscriptores que van y comentan y, y pues alientan y dejan su comentario bueno, y pues ese tipo de suscriptores agradecen que, que vayan a comentar. Bueno, pues ya, te mando un fuerte abrazo y un saludo, y pues ahí nos vemos. Pues nada, chicos, ya terminó el video. Soy el amigo de los servidores Young Gameplay, y nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.